Son fuertes los rumores que señalan a Leslie Shaw como la manzana de la discordia en el matrimonio conformada por Thalía y Tommy Motola. Y es que medios internacionales rumorean que el empresario le habría sido infiel a su esposa con nuestra compatriota, quien tenía planes de casarse con su joven pareja, el prefe. Como recordaremos, la noche del viernes 3 de febrero, el periodista mexicano Ernesto Buitrón se conectó en vivo con el programa de Magali Medina para aclarar las dudas sobre este fuerte rumor que desde ya es todo un escándalo tanto en México como en Perú. Diciendo esto, Leslie es una figura conocida, pero no tan poderosa, es conocida por Thalía, aseguró el mexicano. En tal sentido, aseguró que el hecho de que Motola le haya podido ser infiel a Thalía está más presente que nunca, pues ya no se dejan ver juntos. Él es un hombre que cuida muy bien sus pasos, es muy sigiloso, es una persona no mediática, expresó en entrevista con Magali, quien por cierto se mostró muy sorprendida. Cabe mencionar que la popular colorada grabó el tema Estoy soltera con Thalía y Farina, que ella tiene más de 34 millones de reproducciones. Además, la recordada actriz de María Ola del Barrio no publica nada con su esposo desde antes de Navidad, pese a ser muy recurrente en las redes sociales. A raíz de esto, de inmediato en las redes sociales de Leslie Shaw, los cibernautas no dudaron en realizar todo tipo de comentarios en contra de la cantante peruana, pues muchos de ellos aseguraban que la rubia destruyó un matrimonio. A diferencia de otros artistas, la cantante peruana no activó la opción para desactivar los comentarios de sus detractores. Además, se dedicó a compartir en sus historias los videos de aliento que le mandaban sus fans. Uno de los videos que le llegó a la artista peruana fue sobre las palabras que en algún momento le dedicó Thalía, donde destacaba que le gustaba la música que hacía, por lo que la felicitó para que siga adelante. Thalía ama a Leslie Shaw, su sonrisa en la cara lo dice todo, fue el comentario que hizo su página de fans, por lo que la rubia no dudó en compartirlo en sus historias de Instagram, dejando en claro que los rumores que la vinculan a Tommy Mottola son simplemente rumores. Leslie Shaw, por su parte, no ha querido pronunciarse acerca de estos rumores, e inclusive Magali Medina trató de comunicarse con ella. Nosotros hemos tratado de comunicarnos con Leslie, con su manager y hasta el momento no obtenemos respuesta, pero a ella le va a beneficiar, fue el comentario que dio la urraca, dando a entender que todos iban a estar buscando a la ex chica reality. Pues esperemos que estos rumores sean simplemente rumores, y que ella no tenga nada que ver en la crisis matrimonial de Tommy Mottola y Thalía. Si te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal, dale me gusta a este video y bye bye.